Música 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 Estamos con Marcelo Ibañez, se acaba de correr el último clásico, se quedó con la victoria con un pupilo de él, Júpiter, del área de la bien plantada. ¿Cómo viste la caballera Marcelo? Bueno, Ale, la verdad que lindo el caballo, el caballito que viene, viene en ascenso. Se abrieron las puertas y el caballo salió a buscar la carrera, bastante rápido para salir y ya fue marcando la diferencia. Después ya sentí los gritos que había ganado, así que muy contento con el caballito, está dejando todo. Sí, una victoria muy cómoda, porque estas carreras son bravas, ya son difíciles de ganarlas así tan fácil, y bueno, se impuso con mucho solo en esta carrera. Sí, sí, realmente, y te digo, con Omar estamos trabajando en el Estú, veníamos pensando en estas carreras, que son carreras grandes, importantes, de juego, así que hace un mes que estamos con la cabeza, un mes, mes y pico, estamos con la cabeza puesta en esta carrera. Y gracias a Dios se nos dio con los dos caballos que trajimos, con Omarita y con Júpiter, así que estamos muy contentos. Bueno, felicitaciones Marcelo y que sigan los éxitos. Gracias y saludo a toda tu gente de Pasión Burra. Gracias. 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 Gracias.